Por aquí, señora. La sección para personas mayores está en la segunda planta. La sección para personas mayores está en la segunda planta. La sección para personas mayores está en la segunda planta. La sección para personas mayores está en la segunda planta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está Sara! ¡Ya viene! ¡No hay tiempo! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No voy a dejarla! ¡Dani! ¡No te odio! ¡Muérate, infeliz de mierda! ¡Vamos! ¡Muérate, infeliz de mierda! ¡No lo he! ¡No ladle! ¡No tenemos cages! Gracias.